Sácate la muela Que si no te la saca te va a dar mucha paterna Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra Vete al dentista pa' que te saque esa muela No pierdas tiempo no se que luego te duela Si no puedas cantar, no puedas comer Ni puedas beber, ni puedas gozar Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Sácate la muela, sácate la pronto Sácate esa pieza, antes que te duela Porque si no te la saca te va a dar mucha paterna Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra No tengas miedo que te pondrán anestesia No tengas duda ni te rompas la cabeza Y vas a comer, y vas a cantar Y vas a beber, y vas a gozar Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Sácate la muela, sácate la pronto Sácate esa pieza, antes que te duela Porque si no te la saca te va a dar mucha paterna Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra Sácate la muela, antes que te duela Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Música 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 Sácate la muela, sácate la muela, antes que te duela Ay que dolor, que dolor, que dolor te muela Música 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 Música